Un total de 13 personas fallecidas dejaron los accidentes de tránsito registrados la última semana, así lo detalla el informe de la Dirección de Tránsito Nacional. 13 personas perdieron la vida en 797 accidentes de tránsito registrados por las autoridades entre la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. La principal causa fue el exceso de velocidad, esto según el informe semanal de la Dirección de Tránsito Nacional. En el 95% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 797 colisiones y resultaron 13 personas fallecidas. Según el informe las colisiones dejaron como resultado 20 personas con lesiones. Los afectados, 7 conductores, 5 peatones y un pasajero. Las principales causas, 9 en estado de ebriedad y 4 por otras causas. Impartimos seminarios y presentamos la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida a 13.118 personas. Funcionarios del Estado, Asamblea Nacional, MTI, FOMAD, Ministerio de Educación, MINSA, Ministerio Público, gobiernos municipales, UBES, comerciantes de los mercados. En comparación con la semana pasada los decesos disminuyeron en 8, en 12 los lesionados y aumentaron en 13 las colisiones. Informó para Acción 10, Heidi.